Hola, buenas Os traigo un producto ideal para el verano Para que cuidéis vuestra piel Después del sol, después de la depilación Cualquier cosa que provoque un poquito de irritación De la piel, porque suaviza, hidrata Y calma, es Hidraloe de Sesderma Es un producto bastante antiguo Pero que yo lo sigo mandando un montón Porque me gusta un montón la sensación De frescor que produce Y os traigo una súper sorpresa Voy a hacer un sorteo Y con todos los comentarios Del post de hoy, os dejo 24 horas Voy a nombrar a un ganador Y podéis pasar a por vuestra crema De Hidraloe, para este veranito Que os va a venir genial